¡Hola a todos! Bienvenidos a la cocina de Yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis, me llamo más. Hoy unos ricos crepes. Ingredientes. 15 gramos de mantequilla sin sal, 20 gramos de azúcar. Son dos cucharadas soperas, una cucharada sopera de aroma de vainilla, una pizca de sal, 2 huevos tamaño L, 120 gramos de harina, es una taza. Mi taza son de capacidad de 200 mililitros, en gramos la harina son 120. 250 mililitros de leche entera, como estáis viendo, es una taza y un cuarto de la segunda. Si, por ejemplo, en las tazas, al echar la harina, si le dais pequeños toques a la taza y asentáis la harina, es tres cuartos de taza. Y sin asentar la harina, tal cual echamos directamente el paquete en la taza, es una taza como habéis visto antes por los bordes. Son siete cucharadas soperas generosas, como habéis visto. De azúcar, os enseño una, y dos. La cucharada de esencia de vainilla, los dos huevos, la leche y la mantequilla derretida. La he derretido en el microondas, en 15 segundos. Y vamos a batir con la batidora. Y ya tenemos lista la masa para crepes. Si no la vamos a utilizar en el momento, la podéis guardar en la nevera, la parte que no congela, en unas 24 horas. Yo nomás no la dejaría en un recipiente con tapadera, una botella, un tarro de cristal, lo que tengáis en casa. Y así ya la tendréis preparada para la mañana siguiente, para el desayuno, o bien la podéis preparar por la mañana, para por la tarde tener la merienda ya lista. Vamos a engrasar una sartén antiadherente con un poquitín de mantequilla, poquita cosa. Para echar la masa vamos a echarla con la sartén levantada. Y la paseamos la masa por todo el fondo de la sartén. Tened en cuenta que los crepes es una capa muy fina. Cocinamos a un fuego medio, yo lo he puesto en el número 6, aproximadamente un minuto por cada lado. ¿Veis que ya le van saliendo unas pompas? Levantáis un poquito de un lateral, introducís y le dais la vuelta. Según lo vayáis haciendo, lo vais poniendo en un plato y le ponéis un paño de cocina por encima, para que así no se os sequen. Bueno, y aquí esta maravillosidad de crepes con chocolate y chocolate rallado por encima. Me han salido 8 tortitas de crepes en una sartén que he usado de 26 centímetros de diámetro. ¿Os apetece un poquito? Bueno, ha sido terminar de grabar el vídeo, terminan los crepes y han volado los platos en la cocina. No se escucha nada en casa, estaban todos comiendo y disfrutando de estos ricos crepes. Yo creía que lo tenía subido, pero me la pidieron y me di cuenta que la tenía subida unos crepes salados y unos crepes de chocolate, pero me faltaban los crepes clásicos. Así que nada, receta subida y muy muy rica, además muy sencilla, muy fácil, rápida de preparar y queda deliciosa de sabor. Así que no os lo perdáis, os lo recomiendo mucho. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejarme ese dedito marcado, así sabré que te está gustando mi forma de explicar las cosas. O bien, si quieres ver la próxima receta que suba a mi canal, suscríbete a él, que es gratuito, que no cuesta nada, que es un gesto muy sencillo, muy simple. Ese botón rojo que pone por ahí abajo suscribirse, es pulsar y ya está, y ni te imaginas cuánto me vas a ayudar a mí. Así que yo te voy a dar las gracias por que lo hagas, por que te quedes aquí conmigo, que nos veamos en la próxima receta y os mando millones de besos. Ahora sí que me despido. ¡Chao!